Bienvenidos amigos una semana más a vuestro programa referencia del mundo automovilístico. Aquí comienza Más que Motor, hoy desde el concesionario oficial Nissan Grupo Sauca. Comenzamos nuestro programa y lo hacemos con nuestros amigos de Nissan Sauca en tres caminos, que nos enseñan sus instalaciones y nos hablan del nuevo Cascai. Citroën, que también se ha apuntado a los compactos urbanos eléctricos, nos presta su C0 para que lo probemos por Cádiz. Renault quiere rendir un sentido homenaje a sus Benjamines más deportivos, el Clio V6 y el R5 Turbo, y saca el Twin Room Concept. El SRT Viper 2014 no se comercializará en Europa al menos de momento, pero ya hay empresas que lo exportan a un precio que competirá con los mejores deportivos V10. Buenos días, soy Manuel Casado, asesor comercial de vehículos industriales, y os doy la bienvenida a nuestro grupo Nissan Sauca. Nissan se implantó en esta instalación del polígono industrial el 1 de junio de 2008, dividiendo 5.000 metros cuadrados que tenemos en 800 metros, en superficie de exposición para turismo y vehículos industriales, y 2.200 para tercer servicio de industriales y taller de vehículos. Nuestra exposición está dividida en dos partes, una que es vehículos comerciales y otra vehículos turismo, todoterreno y vehículos eléctricos, en la cual los vehículos industriales componemos desde la gama pequeña, como la NV200, hasta la mayor de León, de 8.000 kilos. Dentro del segmento turismo tendríamos el Micra, que es el sector con sectores más pequeños, y ya nos iríamos pasando a lo que es el plan turismo crossover, como Yuz, Cascay, o en este caso el Mazdor. Dentro de los todoterrenos tendríamos la gama Navara, Pafaina y Burano. Nos encontramos en una de las zonas divididas de aquí del taller, en la cual el servicio rápido y el servicio técnico de nosotros. Aquí es donde se realizan las revisiones, pastillas de freno, cambios de correo de distribuciones y cambios de amortiguadores. Desde esta zona podemos al cliente, a los cristales de nosotros, en la zona de espera, ver cómo se le manipula su vehículo. Nuestras instalaciones se dividen también en lo que es la zona de recambio para toda la zona de la bahía, todo con concesionario Nissan. De aquí pasaríamos a lo que es la zona de recesión de taller, donde, como estáis viendo, empezaríamos con la diagnosis del vehículo y de aquí ya partiríamos si va al servicio rápido o a lo que es el servicio técnico de nuestras instalaciones. Utilizando lo que es el utillaje, pasaríamos a lo que es la cámara y presentación del vehículo y a la parte trasera, donde tendremos también lo que es la zona de neumático, el cambio de neumático. Como habéis visto, Shauka dispone de un grupo de instalaciones modernas para toda la bahía, desde su punto de venta como su grupo de postventa, para que todo el cliente quede completamente satisfecho. Y ahora os dejo con nuestro compañero Alberto Morales, que hará la presentación del Qashqai 360. Hola, mi nombre es Alberto Morales, soy asesor comercial de Shauka S.A., concesionario oficial Nissan para la provincia de Cádiz. Y hoy vamos a presentaros el Nissan Qashqai 360. El Nissan Qashqai nace en el año 2006, con la idea de generar un nuevo segmento de vehículos, el segmento SUV, segmento crossover. Un vehículo alto, con todas las catalogaciones y con todas las particularidades de un turismo, pero con una altura un poquito más bajito del todoterreno. En este caso, concretamente, el vehículo que vamos a presentaros hoy es el Qashqai 360. Particularmente, se denomina 360 porque viene con un sistema de cámaras repartidos por todo alrededor del vehículo, donde podemos verificar y podemos ver desde la pantalla del navegador una cámara o una vista de pájaro. Este Nissan Qashqai es nuestra segunda generación de Qashqai y las principales diferencias con respecto a la primera generación son el capó que viene con unas hendiduras para hacer el vehículo mucho más aerodinámico, toda la calandria delantera viene modificada, al igual que los pilotos que vienen incorporados en lo que es la carrocería. El paragolpe también viene modificado para procurar tener una línea mucho más aerodinámica. En esta unidad, concretamente, la versión 360, nos encontramos también una cámara en la parte delantera para podernos facilitar la maniobra de aparcamiento. El Nissan Qashqai cuenta con dos carrocerías distintas, con diferentes cinco plazas, con una longitud de 4,2 metros de longitud y un Qashqai Mazdao, que es el siete plazas, con una longitud total de 4,50 metros. Concretamente, esta versión que os presentamos hoy, la diferencia principal con respecto a la anterior es que vendría con las barras del techo pintadas en color negro brillante y los espejos exteriores pintados del mismo color, en negro brillante. Aquí nos encontramos también con una segunda cámara para el sistema de visión 360. Otra de las diferencias que nos encontramos con respecto a la primera generación son las ópticas en forma de boomerang, el spoiler trasero, que también se ha visto modificado, y la tercera luz de freno que viene con tecnología LED. Al abrir el capó nos encontramos con la tercera cámara para el sistema de visión 360. Abrimos y el maletero tiene una capacidad de cubicaje de 400 litros con la posibilidad de poder abatir los respaldos en una proporción de 60 a 40 y alcanzar los 1.500 litros. Así tendríamos un 60% y así el 100% para llegar a una capacidad de 1.500 litros. Con esta nueva versión de Cascade 360, Nissan pretende mejorar y reforzar su imagen de calidad. Concretamente, con un nuevo tapizado combinado entre textil y piel, con todo el pespunteado en blanco, al igual que el forro de la palanca de cambios y el apoyabrazo central. Concretamente, otro de los cambios estéticos han sido el aro de la palanca de cambios y las manetas interiores que vienen del mismo color de las barras del techo y los espejos retrovisores. Nos encontramos en cuanto a equipamiento con climatizador con doble zona independiente, donde conductor y acompañante pueden regular su temperatura independientemente. Volante con regulación en altura y profundidad y multifuncional, donde controlamos control de velocidad de crucero, limitador de velocidad y todo el audio, además del manos libres Bluetooth. Esta nueva versión de equipamiento también dispone de serie de techo de cristal panorámico con accionamiento automático. Desde la pantalla del Nissan Kone, del sistema de navegación, podemos controlar toda la visualización de la cámara de 360 grados, de tal forma que podemos visualizar automáticamente al engranar la marcha atrás, la imagen trasera del vehículo, al mismo tiempo que la imagen 360, donde tenemos parte delantera, trasera y los dos laterales del vehículo. Esta imagen la podemos modificar y la podemos cambiar a solo y exclusivamente la imagen del lado derecho, que es donde habitualmente solemos tener menos visibilidad. Al quitar la marcha atrás, visualizamos la parte delantera, con lo que nos va a facilitar enormemente la maniobra de aparcamiento. El sistema de navegación estátil tiene el sistema de navegación 3D y podemos utilizar y podemos controlar todo el accionamiento de radio, de CD y el auxiliar, que es la entrada USB. En el Nissan Kaskai tenemos tres posibilidades de motores diésel, un 1500 con 110 caballos, un 1600 con sistema Start-Stop de 130 caballos y un 2000 con 150 caballos. Este último solo disponible con caja de cambios automática. Y dos motores gasolina, un 1600 con 117 caballos, con sistema también Start-Stop y un 2000 con 140 caballos. Bueno, hasta aquí el nuevo Nissan Kaskai 360. Solo nos queda invitaros a que paséis por nuestras instalaciones de Polígono Industrial Tres Caminos, donde estaremos encantados de poderos atender. Muchas gracias. Nissan quiere hacer ver al público europeo que Nismo es un ejemplo de deportivo accesible, idea en la que se ha hecho un gran hincapié desde Nissan. La idea es ofrecer prestaciones e imagen a un precio accesible. Recordemos que el Nissan Juke Nismo tiene un precio de 26.480 euros, lo que deja al Juke Nismo a unos 3.700 euros del Nissan Juke con el acabado Zero y el motor de 190 caballos. 3.700 euros por los aditivos exteriores, por el nuevo acabado interior, por el extra de potencia. No es desde luego nada descabellado. El Nissan Juke Nismo recibe unos nuevos paragolpes delanteros y traseros con un nuevo diseño en el que no faltan deportividad. Una franja roja y el difusor trasero. En los laterales hacen acto de presencia las taloneras, mientras que si subimos un poco más la vista nos encontramos con los retrovisores rojos. También hay un alerón, vinilos en el capó y el lateral, y completando el conjunto unas llantas de 18 pulgadas de perfil bajo. En cuanto a colores, en España estará disponible en blanco y negro. Los cambios exteriores nos parecen realmente acertados. Cierto toque gamberro sin caer en excesivas macarradas. Un toque deportivo y el valor añadido de portar la tan desconocida insignia de Nismo en la parrilla. En el interior siguen los cambios y siguen de una manera muy correcta, añadiendo alcántara a los asientos delanteros y traseros, a los guarnecidos de las puertas y al volante. Los asientos son de corte deportivo. Al volante se le añade una franja roja, la instrumentación adquiere un nuevo tono rojo, los pedales pasan a ser de aluminio con el sello de Nismo, sello que también nos encontramos en los umbrales de las puertas o próximo a la palanca de cambios, que se ve recubierta de cuero con costuras en contraste en rojo. Más allá del nuevo toque de diseño, de los nuevos detalles del habitáculo, el Nissan Nismo cuenta con cambios bajo la carrocería. Siguiendo el patrón de los de su exterior, no son demasiado radicales, pero sí suficiente para darle al Yuc una nueva y mejora perspectiva. Bajo el capó del Nissan Nismo, nos encontramos con el bloque gasolina de cuatro cilindros 1.6 turbo de IGT, un motor ya conocido en la gama del Yuc, donde ya entregará 190 caballos. Para la ocasión, asciende hasta los 200 caballos, del mismo modo que su par pasa de 240 N a los 250 N, gracias a un cambio de gestión electrónica del motor. Pero más allá del motor, del extra de potencia y de par, también hay cambios en la parte de ciclo. Desde Nissan se apuntan nuevos ajustes en la suspensión para mejorar la tracción y el balanceo, así como cambios en el tacto de la dirección para darle una respuesta más directa, con menos asistencia. Prestacionalmente, el modelo manual de tracción delantera, que será el que llegue a nuestro mercado, registra un 0 a 100 en 7,8 segundos, con una velocidad máxima de 215 km hora. Su consumo es de 6,9 litros a los 100, el mismo que homologa la versión de 190 caballos. Por cotas, el Nissan Yuc Nismo crece en longitud en 30 milímetros, llegando a los 4.165 milímetros de largo. Su anchura es de 177 milímetros, 5 milímetros más, quedándose en 1.565 milímetros de alto y con una batalla de 2.530 milímetros. Cifra que no cambia respecto a las variantes normales. Su peso es de 1.295 kilogramos. Un precio de 26.480 euros, 3.700 euros más respecto al Yuc más próximo, 10 caballos más de potencia, 10 newton más de par y un nuevo kit de carrocería, nuevos detalles de su gran nivel en su interior. Nissan quiere popularizar Nismo en Europa y han elegido para ello a un superventas. El pasado jueves 23 de mayo y promovido por Cádiz Motorsport y EuroRepar, se celebró en las instalaciones de Citroën en la ciudad el primer encuentro de profesionales de talleres de Cádiz, con el principal motivo de agradecer la colaboración con EuroRepar y el estrechar lazos con el equipo que conforma la empresa y futuros asociados. EuroRepar es una franquicia multimarcas promovida por el grupo PSA Citroën España y la idea de realizar el evento en el concesionario de Cádiz Motorsport es porque ya cuenta con una red muy amplia de talleres EuroRepar, 10 en este concesionario. EuroRepar es una red de franquicia de talleres multimarca, en este sentido Citroën ha sido una marca pionera en España a la hora de sacar una red de franquicias no solamente dedicadas al mundo de Citroën sino también al mercado multimarca de reparación y mantenimiento del automóvil. Ya constamos con más de 350 talleres en toda España y estamos sobre todo muy enfocados a poder estar muy cercanos al cliente que es lo que nos están demandando desde hoy. Siempre con una garantía y siempre con una imagen de marca que es lo que nos solicitan. En el evento organizado por Citroën Cádiz Motorsport se reunieron tres tipos de perfiles de talleres, uno a los que van a ser servicios oficiales Citroën de Cádiz Motorsport, otro a la red de talleres EuroRepar que ya tiene consolidada y por último talleres independientes que fueron a interesarse por el primer encuentro de talleres de profesionales y también para ver la tendencia del mercado, cómo se va a comportar el próximo año e interesarse en qué consiste y cómo puede hacerse una franquicia EuroRepar. Carlos Ruiz Lázaga, gerente de Citroën Cádiz, nos habla de las ventajas de EuroRepar. La gran ventaja de EuroRepar está en que abarca con un número relativamente pequeño de referencias, un gran número, prácticamente todo el parque de marcas del mercado. Eso nos permite, de alguna manera, tener una importante ventaja competitiva y una gran ventaja para el cliente. Ventaja competitiva para nosotros porque podemos atender a convertirnos en un taller multimarca e intervenir sobre cualquier tipo de vehículo de otra marca aunque no sea Citroën. La ventaja para el taller es que podemos aplicar esa gama de productos a cualquier vehículo de la propia marca Citroën siempre y cuando haya superado ya su periodo de garantía, con lo cual conseguimos abaratar sus costes de mantenimiento. Este primer encuentro organizado en Cádiz como antesala de los que vendrán en el resto de España se cerraba con un catering para todos los presentes ofrecido por los anfitriones. Así que, como es de recibo, cerramos esta crónica con una invitación del grupo organizador. Quiero aprovechar para invitar a todos los clientes a venir a su casa, al taller que tenemos aquí en la zona franca en Citroën, en Cádiz, y que sepan que cualquier marca es bienvenida aquí puesto que podemos trabajar de manera muy competitiva con marcas de primera línea que les va a ofrecer ventajas económicas importantes. Citroën tiene claro que el horizonte más cercano ya empieza a verse de color azul eléctrico. Te mostramos el pequeño Citroën eléctrico C0, que se comercializa en España desde finales de 2011. El reto que tiene Citroën por delante es muy amplio, pero comienza por las ventas de 50.000 unidades en 5 años, lo que sí es arriesgado para las circunstancias y por el estado actual del coche eléctrico. Lo básico del C0 es que tiene las dimensiones de Mitsubishi L, 3,5 metros de largo, 1,48 metros de ancho y 1,6 metros de altura, con cuatro plazas distribuidas 2-2 y un discreto maletero de 166 litros. Su base propulsora está en un motor eléctrico síncrono de imanes permanentes que desarrolla 64 caballos entre los 3.000 y las 6.000 revoluciones, además de un considerable par de 180 newton, nada más superar las 2.000 revoluciones por minuto. Usa una transmisión reductora de una única marcha que traslada a la fuerza al eje trasero. Puede circular hasta 130 km hora y acelera suavemente de 0 a 100 en 15 segundos. Lo importante reside en la diferencia con los movidos por motores de explosión. A través de las baterías de ion litio situada debajo de los asientos traseros ofrece una discreta autonomía de 130 km tras 6 horas de recarga a 220 voltios. Con un generador de 400 voltios puede recargar la batería al 80% en 30 minutos. El tiempo de recarga no es asumible para el usuario habitual a pesar de que sea un coche para usar preferentemente en ciudad. Y desde luego, hacerse con un generador de mayor voltaje posee un coste elevado. Citroën asegura que las recargas parciales no afectan a la calidad de las baterías pero no hablan nada de los problemas asociados a las temperaturas muy bajas. En la lista de ventajas Citroën cita los costes de utilización, que en Francia pueden situarse por debajo de los 2 euros cada 100 km, y los de mantenimiento, no emite elementos contaminantes más allá de los producidos para la generación de su energía y en ciertas ciudades se ofrecen aparcamientos gratuitos para los coches eléctricos. Idealmente todas son ventajas, pero para el mundo real actual el precio completo, coche más mantenimiento, más coste por kilómetro y la autonomía disponible son factores esenciales. Según el criterio 2010-2011 de Eurocar, el Citroën C0 consigue 4 estrellas de puntuación. En su equipamiento de serie lleva numerosos elementos de seguridad como 6 hervas, fijación Isofix en las banquetas traseras y control de estabilidad ESP. A su llegada al mercado solo se dispuso con un único nivel de equipamiento compuesto por retrovisores eléctricos, climatizador automático, encendido automático de faros y E-Touch, un sistema telemático autónomo para llamadas de emergencia y asistencia en carretera. Opcionalmente podrá llegar un navegador GPS que incluya conexión USB, lectura de archivos MP3, Bluetooth y pantalla táctil. Además del C0 y del Michumichi L. Maire, en el saco de los clones eléctricos urbanos también se encuentra el Peugeot Ion, una ofensiva que tratará de hacer de introducción a modelos más grandes. Posiblemente los vehículos comerciales eléctricos tienen más sentido por el momento. Desde hace meses se había convertido en un secreto a voces. Renault quería rendir un sentido homenaje a sus ilustres Benjamines, a los más deportivos y al emblema de los más nostálgicos. Hablamos del Clio V6 y sobre todo del R5 Turbo. Y qué mejor fin de semana que el del Gran Premio de Mónaco para presentar el nuevo Renault Twin Room Concept, un envase tan pequeño y modesto como el de un utilitario urbano, venido a más con un chasis tubular cocinado en los fogones de Renault Motorsport y un motor central V6 de 320 caballo heredado del Megane Trophy. Y aunque de momento dudamos que Renault vaya a poner toda la carne en el alasador lanzando un deportivo basado en este prototipo, ya se puede intuir que al menos en lo que a estética se refiere, esta será la línea a seguir por el futuro Renault Twingo. Junto con el prototipo Renault Twin Z, ya hablamos de dos propuestas con una filosofía muy clara para el futuro urbano de Renault. La principal diferencia que encontramos en este Twin Room está en su perigrí deportivo y en la estética de carreras que le han conferido. El Renault Twin Room Concept, además de prototipo, es un auténtico deportivo de carreras. Renault ha recurrido a un chasis tubular y a una jaula de seguridad en la que se ha integrado en la zaga un motor de 6 cilindros en V y 3.498 centímetros cúbicos. No se trata de un motor cualquiera, se trata del mismo bloque que hemos visto en turismos de calle como el Laguna, el Space, el Latitude o el Nissan 350Z y también en deportivos de carrera como el Megane Trophy. Hablamos de 320 caballos a 6.800 revoluciones por minuto y un par máximo de 380 N a 4.850 revoluciones que van directamente al eje trasero mediante una transmisión secuencial Sadev de 6 relaciones y un diferencial autoblocante de deslizamiento limitado. Quédense con las siguientes cifras. El Renault Twin Room Concept realiza el 0 a 100 kmh en 4,5 segundos y alcanza los 250 kmh de punta. Es mucho más rápido que el Renault Megane RS. Para Renault no era suficiente constituar el motor en la zaga y por delante del 30-0 para lograr una distribución de peso idónea. Por eso mismo aprovecharon el vano delantero del motor para colocar el sistema hidráulico, el radiador y el depósito de combustible, haciendo que la distribución de peso se equilibre entre los ejes delantero y trasero en una relación de porcentajes del 43-57%. Todo el conjunto pesa unos 950 kg. Toda la carrocería ha sido construida en un compuesto de poliéster y fibra de vidrio, reforzada por fibra de carbono en el frontal, el techo, las aperturas laterales del sistema de refrigeración del motor y los pasos de rueda. A nivel aerodinámico, Renault adelanta que se ha trabajado especialmente en el efecto suelo y en el alerón trasero para lograr una mayor estabilidad en alta velocidad. A bordo, la cabina cuenta con todo lo imprescindible que requiere un deportivo de carreras, un cuadro de mando digital con mucha información, palanca de cambio secuencial, volante, pedalier y asientos deportivos Sparco con arneses Sable. Por mucho que nos duele reconocerlo, el SRT Viper no llegará a Europa al menos de momento. Y es una auténtica pena porque no solo estamos ante un Viper más avanzado tecnológicamente y deportivo de la historia, sino también ante un producto muy acorde con los estándares de calidad del viejo continente. Chrysler se ha beneficiado de su relación con el grupo Fiat y por ende Ferrari y Maserati para recurrir a los mejores proveedores a la hora de equipar su habitáculo con la última tecnología y acabados, que nada tiene que envidiar a los deportivos y grandes turismos italianos. El SRT Viper parte en Estados Unidos por debajo de los 100.000 dólares, menos de 78.000 euros. Una auténtica ganga para un superdeportivo con motor V10 de 640 caballos, que seguro le pondrá las cosas muy difíciles al nuevo Chevrolet Corvette Stingray 2014, que a diferencia del Viper sí llegará a Europa. Ante la imposibilidad de adquirir un SRT Viper en Europa por los cauces oficiales, los importadores ya se encargarán de solucionar los trámites atendiendo pedidos de clientes europeos. Ese es el caso de Ginger Car, una empresa alemana de preparaciones especializadas en productos norteamericanos, que importará el SRT Viper y lo comercializará por 139.900 euros. Comprar un SRT Viper en Europa costará, por lo tanto, prácticamente el doble que en Estados Unidos, contando con los trámites de importación y los beneficios que deben llevarse los importadores por esa labor. Aún así, el SRT Viper seguirá contando con un precio lógico y de mercado en Europa, incomparable con cualquier otro deportivo, pero no tan alejado, por ejemplo, del Nissan GT-R. Actualmente, el Chevrolet Corvette ZR1 es incluso más caro, por encima de los 160.000 euros. Si quisiéramos, por ejemplo, un Audi R8 con motor V10, también seguiría siendo más caro que este SRT Viper importado. Seguiremos pensando que es una pena que Chevrolet no aproveche para introducir el SRT Viper en Europa, que con un precio razonable, siempre teniendo en cuenta las tarifas en Estados Unidos, podríamos estar hablando de un rival muy digno para el Nissan Godzilla GT-R, que ya cuenta en sus ventas por miles en Europa. ¡Suscríbete al canal!